Finalizando un año de grandes retos, pero también lleno de esperanza y repleto de victorias, tengamos la certeza de que el 2022 será un hito en la nueva era de la economía digital venezolana. Trabajemos juntos y juntas por la consolidación del Petro, para el bienestar de todos y todas. ¡Feliz Navidad y victorioso año 2022! Venezuela, de parte de toda la familia Sunacrip, queremos desear para ustedes una feliz Grito Navidad. ¡Vamos pa' esa! 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 Con nuestros Petro, señores, comienza la nueva era. El futuro está en tus manos y el de toda Venezuela. Con nuestros metros señores, comienza la nueva era El futuro está en tus manos y el de toda Venezuela ¡Vamos pa' esa! ¡Vamos pa' esa! ¡En familia! ¡Vamos pa' esa! ¡Vamos pa' esa! Esto está consolidado, como una criptomoneda Seguimos con paso firme, vamos pa' esa Venezuela Esto es un gran compromiso, fortalecer esta unión Entre el petróleo y nuestra gente, vamos pa' esa mi nación ¡Vamos pa' esa! ¡Con nuestro petróleo! ¡Vamos pa' esa! ¡Aquí en Venezuela! ¡Vamos pa' esa! ¡La familia es una que, con cariño te espera! ¡Vamos pa' esa! ¡Vamos pa' esa! Y ahí caminaron, 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 caminaron ¡Con nuestro petróleo! ¡Vamos pa' esa! ¡Ya tú eras! ¡Vamos pa' esa! ¡Vamos pa' esa! ¡Vamos pa' esa! ¡Ya tú eras! ¡Vamos pa' esa! Vamos pa' esa, vamos pa' esa Vamos pa' esa, en la Navidad Claro que sí En la Navidad, señores, vamos pa' esa Vive en Azuela Vamos pa' esa, en la Navidad En la Navidad, señores, vamos pa' esa ¡Feliz Navidad y victorioso año 2022! ¡Les desea la gran familia Zunetri!